Dentro de la rinoplastia tradicionalmente existía la técnica cerrada y la técnica abierta. La técnica abierta se diferencia porque se hace una cicatriz externa a nivel de la parte inferior de la columela y con lo cual se aborda perfectamente lo que es la punta nasal. Yo también realizo una técnica que la denomino la técnica de la rinoplastia abierta cerrada en la cual se consigue a través de unas incisiones por dentro de la nariz sin ninguna cicatriz externa también trabajar la punta, trabajar el tabique y poder trabajar toda la anatomía nasal sin ningún problema.